No me puedo ir, Ciro, y no me puedo ir porque un millón de euros le costó a Dani Alves, exfutbolista de Pumas y Barcelona, la fianza para salir de prisión. Tras un año y dos meses preso por violación, a partir de hoy Dani Alves va a pasar lo que le resta de su sentencia de cuatro años y seis meses de cárcel en prisión domiciliaria. Las autoridades le retiraron sus dos pasaportes, comparecerá semanalmente, tiene prohibido salir de España. Sin embargo, tiene una sentencia pendiente por cinco años adicionales de libertad condicionada con una orden de alejamiento de la víctima y el pago de una indemnización de 150 mil euros. Como sea y para cómo están, las cosas le salió barato a Dani Alves. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias.